Atuey. Atuey fue un cacique taíno proveniente de la isla de Quisqueya que luchó contra los conquistadores españoles en esa isla, actual República Dominicana y Haití, y en Cuba. Es conocido por el título histórico honorífico de primer rebelde de América. Arribó a Cuba después de ser expulsado por los conquistadores de su lugar natal, dividido hoy en dos estados diferentes, Haití y República Dominicana. Entró en contacto con las diferentes tribus de indígenas taínos que había en el territorio oriental de la isla y les aconsejó que se preparasen para la lucha contra los españoles. También les comunicó que se deshicieran de todo el oro que poseyeran a los ríos porque ese era el dios de los blancos. Después, puesto al frente de todas las tribus de la región, comenzaron a atacar a los españoles que se asentaron en Baracoa. Bartolomé de las casas, más tarde atribuyó el siguiente discurso a Atuey. Les mostró a los taínos de Caobana una canasta de oro y joyas, diciendo. Este es el dios que los españoles adoran. Por estos pelean y matan, por estos es que nos persiguen y es por ello que tenemos que tirarlos al mar. Nos dicen, estos tiranos, que adoran a un dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero roban nuestras pertenencias, seducen a nuestras mujeres, violan a nuestras hijas. Incapaces de igualarnos en valor, estos cobardes se cubren con hierro que nuestras armas no pueden romper. Atuey ordenó a sus hombres que se dividiesen en pequeños grupos y comenzasen a atacar a los españoles por sorpresa, valiéndose de palos, piedras y flechas. Pero los españoles, dirigidos por Diego Velázquez, que conocía las tácticas de los indios, se dedicaron a erradicar poco a poco a cada uno de los grupos rebeldes apoyándose en una abrumante superioridad tecnológica, perros rastreadores, armas de fuego, ballestas y corazas. Paulatinamente fueron erradicados los grupos rebeldes, hasta que mediante la delación de unos prisioneros logran capturarlo. Atuey fue condenado a la hoguera, castigo reservado a los más viles criminales. Pero cuando estaba a punto de ser quemado, el padre Olmedo le preguntó si quería convertirse en cristiano para subir al cielo, lo preguntó, y los españoles también van al cielo. Y al recibir una afirmación dijo luego el cacique, sin más pensar, no quiero yo ir allá, sino al infierno, por no estar donde estén y por no ver tan cruel gente. Su actitud demostró una gran valentía y decisión al intentar luchar en inferioridad contra un enemigo mucho más poderoso, este ejemplo sería retomado más tarde por el cacique Guamá. Actualmente se acepta que la ejecución se llevó a cabo en un lugar ubicado en la actual provincia de Granma, perteneciente a la zona oriental de Cuba. La información procede de una carta de relación firmada por Diego Velázquez. En el poblado de Llare, en las márgenes del río del mismo nombre, y en el supuesto lugar donde ocurrió el suplicio de este cacique, se ha levantado un monumento a su figura. Anteriormente se asumía que había sido quemado vivo en Baracoa, la primera villa fundada en Cuba, donde también hay una zona llamada Llare. El monumento en Baracoa, se ubica frente a la iglesia donde se halla la Cruz de Parra, supuestamente original de la llegada de Colón. Gmx Verdun. Gmx, a la Iglesia de las Mu'tas. Gracias.